¡Suscríbete al canal! Nada, Batman lo dejamos como última opción. Batman la última opción siempre. ¡Castaseando! ¡Puta! ¡Oh, Superman, qué grande! Es la representación. ¡Ostia, cumpla! ¡Ostia, superman, puta! ¡Ostia, superman! ¡Ostia, superman móviles! ¡Vamos a probar más! ¡Ostia, superman es un pedante de mierda! O sea... ¡Soldo a alguien! Vas a perder, si ya lo sabes. No hagas nada a este hombre. ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Oh, qué bueno, bueno! ¡Soscripto! ¡Ay, me has follado! ¡Ahora quita la rueda! ¡Vamos, Superman! Por culpa de los bananeros, estos dos personajes ya no pueden ser igual, ¿eh? Faltais un close over con Barrel, y sabéis de las cosas, y esas cosas, y ya. Y lo ves, no, y esas cosas. Vale, ahí vamos. Y ahora, puñete de fuerte. Supongo que está chetao. Te gusta el guapo, algo que te gusta. Va, va, va. ¿Quieres hacer especial? Venga, pues ya está bien, pues no jodas, de quebrarlo. Vamos a mejorar. Puñetazo. Doble. Ahora es cuando huele, Dani. Agente sacado de la tierra. Y ahora te vuelvo a meter. Puto amo Superman, chetao Superman. Que no vuela, salta alto. Oh, se guapo tú. Superman yo creo que es marica ahora, así no es conocido fuera. Es verdad, que había leído en internet que lleva el traje de la película, pero yo no lo veo, ¿sabes? El que no lleva caballos, ¿sabes? Tiene el culo así mirando. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien todo, vamos a hacer precios, o tal, nada. Vamos a ver algo que sí nos está solido. Vamos a ver siempre el mismo. Cambiamos, vamos a ir cambiando. Bueno, 1-0, a ver, vamos a coger la gata, apunta, apunta, oh, amarillo, vamos al psiquiátrico Venga va, otro guapo amarillo, otro chetao, otro chetao, eh Es como la película, oh, bueno, acabo de mantenerse un montón de mierda la peli, eh Oh, guapo Vale, aquí es lento, es lento, pero bueno, pega bien, pero cago man es todo lo contrario, es Fácilito de cuello Madre mía, están bajando la cara De los lancers Bueno, bueno, venga, venga A ver si tiene miedo No, no, no Qué humillación, chaval Humillación total La vega es la mujer Deja, el objeto es así Así Se pasa Django 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 Jango 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 Está gordo No, es alguno de las sacas seguro de De esto, de DC Igual que su jefe El Jax Es como Justin Bieber Qué mierda esto Oja, vamos a reparte Jango 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 Vaya, a ver, vas a proteger un cubo A ver, como un embarque se le tira A ver, aquí hay que borrar parte A ver, tiene especial Uff, se compran con miedo Un poco lo venía de especial Un tsunami Uff, qué guapo Ostras, que estás súper guapo Te estás pidiendo todos los paquetes, Dani Se me ha ocurrido que podríamos hacer Una sesión de 5 combates aquí Y otros 5 para tu ganancia No sé Y ver luego si tienes que ser el dios del jazis Llegamos con este 3 Llegamos con este 3 Esto es por ser 2 o menos Pongo a la boca la que hay en toda la cara Esto tienes que pedirme a la... A la gatita Llegamos, ¿cuántos? 3 con este 3, vale Pues... Ahí Pues es... Llegamos a la 2 Bueno, si ganamos el siguiente ganarías 3 En... la ida Por la posibilidad Por la posibilidad que sea el último, eh No me ha pedido a Batman No me ha pedido a Batman 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 Cabe en micrófonos gordos ¿Puedes hacer una gatita? He también Está viejas chuta, eh No puedo fire cuando la pasa No puedo Hacia atrás, hacia atrás Porque yo me hice entrenamiento ayer Toma Puto amo Batman Bueno, bueno A ver ¡Siento a tu cara! ¿Te gusta el ordenador de Dani? ¡Poma! Me da joviesp para el ordenador que guarro, Batman te saco del escenario ¿ha muerto? ¿ha muerto? ¿no? puto vamos, bueno pues va 4-1 chaval no hay error no hay error bueno que vaya mejor de 5 pero como muchos podemos quedar 3-2 me voy a coger a la gatita bueno, la vamos a echar muy bien bueno, venga, desenchufamos el ventilador y nos morimos aquí, que hace más calor que la comunión de Charmander, tronco venga, corre corre corre, si no te ha dado el tiempo es que cuando quieres entrar ya has cobrado bueno, pues la otra parte de los 5 combates estarán en el canal de Dany vamos a dejar el link en la descripción y el link del video que es el clima y el clima que es el clima que no se puede que es el clima Eso es chulo, no jodas ¡Uh, uh, uh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Qué mola el juego porque los combates son rápidos! Si viene ese rollo así de los calores de monta la copa... Está guapo ¡Pudo a Mallorca! No sé si tiene la voz, es que no tiene la voz de Mark Hamming ¿Dónde está Wall? Me vas a obligar, Dani Me vas a obligar que me quedo... Una palanca, un tiro en la cabeza, un botellazo O sea, mola porque es muy guarro, ¿vale? O sea, mola porque es muy guarro, ¿vale? No, no, a ver la vuelta O sea, este rollo de FestiGio ¡Bien! No, no Sí, no, no Sí, no, no Bueno, no, no es nada 3-2, 3-2 A ver la vuelta A ver la vuelta A ver la vuelta Bueno, pues nada Dejadad un video en los mejores momentos Así pasará un poco el video Y nada, os dejo la descripción del canal de Dani en la descripción, y nada, hasta luego.